Hola queridos suscriptores de mi canal de mi canal Libro de Sombras el día de hoy vamos a hablar del Dote Bastos de Raider White estamos comenzando el palo de bastos de Raider White de los cercanos menores bueno el Dote Bastos es un enorme potencial la búsqueda de puesta en la acción y potencial descripción gráfica de la carta el Dote Bastos nos enseña un hombre situado en el techo de un castillo juguetando un pequeño globo con las vistas en un vaso terreno derecha del océano a izquierda la gráfica muestra el globo del mundo el mundo en sus manos representa el mundo de su ostra y hay un enorme potencial así que puede aplicar a sus horizontes para abarcar existencias de vidas más amplias se entiende en su ambición sabe que debe hacerse está usando una túnica naranja que simboliza un enfoque entusiasma de la vida y un sombrero rojo que simboliza la pasión por la aventura en general siguiendo el tremendo impulso señalado del Dote Bastos donde está presente la chispa inicial de la acción aquí la acción se presenta en un estado de desarrollo de maduración por lo tanto esta carta tiene que ver con el modo de que se plantea la acción y el progreso que se consigue en ello ahora no solamente tiene la idea sino la ha convertido el gran imposible que haya adelante un gran marcha tal como has previsto con la seguridad de que te conducirá por un buen camino hay mucho de descubrimiento y nueva visión aquí tú te sientes ahora con posibilidades sobre todo con valor para salir del círculo seguro enfrentarse a un mundo desconocido pero que intuye lleno de maravillosas posibilidades es posible dar primera zancada fuera de la zona segura no sea sencillo pero dispones ahora de una nueva fuerza de confianza, de confianza, un conocimiento de ti misma mucho valor ha sumado la dosis de creatividad aumentaba en estos momentos los objetivos los contemplas los tienes en tu mente ahora es momento de una buena planificación accionar a largo plazo pero que todo esto has imaginado se concrete hacer lo que debes hacer si bien tú has avanzado en la vida lograremos una cosa sientes que puede mucho más estar en la disposición de la energía y la planificación como para lograr mucho más esta apertura y descubrimiento puede que incluya capacitaciones estudios nuevos y superiores contemplar conocimientos mediante la especialidad un cambio de carrera o profesión importante incluso como todos los números de la baraja el 2 de bastos puede representar algún tipo de decisión o dilema que hay que resolver este dilema puede ser principalmente originado en el entorno familiar o quizá en la vida de pareja aquí no involucres a las personas además de ti quizá no sea tan fácil decidir qué hacer por un lado puedes quedarte con la que ya eres y saber que puedes regresar al bien o perseguir un sueño de mayor o un mejor logro aunque para ello es posible que debas pagar el precio de chocar con un acuerdo o deseado quienes rodea esta es la decisión difícil ya que para lograr tus metas es necesario que salgas de tu zona de confort y lógicamente no puedas llevar todo contigo en un viaje ya ideal, emocional o espiritual sin duda el dilema que se presenta lo resolverás está en la decisión difícil ya que lograr tus metas es necesario que salgas de la zona de confort y que lógicamente no puedas llevar todo contigo en un viaje ya sea literal, emocional o espiritual sin duda el dilema que se presenta lo resolverás ya que ahora ha madurado no solo en tu plan de enfoque sino que en tu carácter y en tu alma tienes paciencia necesaria la visión calma calma de análisis un sentido especial para equilibrar todo y que todo se ponga a favor de la meta y búsqueda superior tú has conseguido poner en marcha las cosas que ahora estamos en calma, en convicción la concreción de todo lo que has planificado en el plano del amor el 2 de bastos te señala que tienes ahora una gran visión acerca de qué hacer y cómo ser para la relación que vaya en camino nuevo y mejor hay mucha igualdad ahora ganas ir hacia adelante juntos, alcanzando nuevas metas, nuevas emociones los número 2 son siempre la asociación para la sociedad tu pareja es ahora positiva, vistas al futuro si estás en soledad tal vez tienes una meta alta y no ves alrededor de que ya pueda haber alguien que cumpla estos tus deseos, la oportunidad pues podría ser siempre que has imaginado de una vida amorosa en el terreno del trabajo estás a punto de encajar las cosas de formas nuevas y inusuales hay una nueva mirada mucho más creativa tienen todo a dar un paso adelante especialmente la voluntad que y gana ya sea ascender a la labor crear una sociedad aumentar conocimientos de especializarse en todo aquello que signifique progresar puede incluso significar viajes fuera para capacitarse si están buscando empleo oriéntate en aquello que se relaciona con tu sueño con lo que amas las posibilidades por muchos mayores aquí que consigas tu visión será valorada en un nuevo puesto o actividad en cuanto a las finanzas y dinero hay un gran equilibrio o igualdad ahora que entra o sale planificación para las cosas financieras marchen bien si tienes una nueva idea o plan intenta ponerlo en marcha en los vientos que sufran a favor y podría sorprenderte con muchos más resultados positivos de los que me imaginas si quieres un aumento de sueldo pídelo si quieres ganar más arriesgas siempre este es el riesgo de que tenga una conveniente planificación en la salud los dos de bastos indica una buena salud en general mucho equilibrio entre el cuerpo y la mente procura mantener la ansiedad raya estos momentos que estás haciendo marchar tus planes y proyectos con una buena dosis de descanso en términos de espiritualidad puedes hacer una asociación de mucha afinidad espiritual con una más personas en este momento recuerda que también debes haber una afinidad contigo misma de modo de darte tiempo de reflexión con la meditación o la oración tu estado de calma y confianza propicia la concreta comunicación espiritual con todos los seres vivos de manera invertida muestra dos posibles situaciones por un lado puedes tener gran visión hacia adelante pero carece de la fuerza la voluntad el empeño la planificar algo a largo plazo y conseguir y conseguir las cosas que deseas por otro lado puede que estés atravesando una etapa de total te den por tu futuro o que quizá deba experimentar anteriores negativas que están hechos ahora lo intentes que planificar tú no estás dispuesta a mover un dedo por tu futuro te aburres con facilidad y pierdes la motivación de manera continua es necesario que vuelvas a centrarte en tus intereses fundamentalmente en tus pasiones puede estar que la marcha es lo que debes de hacer ahora necesitas cuanto antes tener un plan atenerte a él poniendo la voluntad el esfuerzo confiando además en los posibles y realizables otros aspectos que señalen el dote bastos es que debes tener miedo de dejar la zona de confort de aventurarte terrenos que no conoces en absoluto aún sabiendo la tremenda posibilidad de que hay allá afuera un temor que hace quedar con el conocido el entorno amigable que tú manejas sin embargo debes saber que en el entorno te ha quedado chico y que te estás enfrentando y retrasando en el temor debes ser vencido para que todo sea un potencial finalmente explore y logra todas las cosas asombrosas vuelve trástate un plan vuelve en tus sueños ilusiones toma riesgos a través de confiar en tus sueños y tu voz interior de otra mirada el dote bastos señala que has tenido demasiada confianza en ti y en tu suerte en el destino no has planificado lo suficiente a la pos de la aventura y los logros defensa la falta de planificación está poniendo obstáculos en el amor el dote bastos invertido hay una desconexión de la pareja en estos momentos cada uno está ansiando su visión que seguramente es diferente y ha dejado de lado la mirada de común también puede significar que tú estás atado a una relación y que no estás limitando tus posibilidades de crecimiento o desarrollo también en algún momento tienes miedo a planear las cosas incluso terminar porque no puedes estar en soledad debes salir al mundo para volverte visible en el amor no volverá a golpear tu fuerza mientras tú te encuentras leyendo en un sofá o aburriéndote en la oscuridad de tu casa sale mezclar la gente no en el otro modo en el trabajo el dote bastos indica que tienes una gran desmotivación para hacer cosas te aburres no te atraes lo que haces no esperas nada solo cumplir tu trabajo con lo justo y necesario debes buscar otra vez tu pasión dentro de ti y si no es un trabajo actual busca otro que te despierte otra vez la gana de moverte y hacer si estás en una búsqueda de empleo la necesidad puede empujarte a tomar cualquier cosa y no está mal como solución temporal más debes servirte para el tiempo buscar algo más cercano a tu pasión y tus conocimientos en el dinero muestra una sociedad debe estar no entendiendo absoluto en cuanto a la visión del futuro la empresa que hace peligrar el futuro aún como como en lo individual pero también la carta tiene algo positivo es que debes aparecer dinero extra tal vez producto del azar o quizá encontrar o poseer el objeto que tiene mucho valor del que suponía en la salud el 2 de bastos anuncia de que muchos de tus malestares provienen de gran apatía y aburrimiento falta de confianza fe de las más mínima dolencia parencia imposible de curar debes recuperar el optimismo el pesar positivo ya que ello es una base importante de cualquier curación si gozas de una buena salud intenta en este mismo no correr riesgos innecesarios ya que estás en un estado de quietud tus respuestas lentas pacientes pueden jugarte una mala pasada en la espiritualidad el 2 de bastos invertidos te advierte de posibilidades de una persona dominante un líder espiritual por caso pueda tener mucha influencia sobre ti de manera negativa tú no necesitas que te digan qué debes pensar y que puedes hacerlo perfectamente por ti misma no debes aceptar la opinión la imposición de los demás nadie es perfecto si los líderes y muchos de ellos tienen además pies de barro por lo que confía primero en ti y en tus impresiones bueno muchas gracias por escuchar este audio completo suscríbanse regálenme un like y compartan escuchen completamente toda esta escuela de Raiderwide y espero que les sirva de provecho y que tengan un buen día donde quiera que estén de Raiderwide y que sepan que sepan en la próxima